hola hola damas y caballeros sean bienvenidos a esta primera edición de el murciélago de kripton en este canal encontrarán todas las noticias sobre el mundo de superhéroes y la cultura pop en general así que sin más preámbulo comencemos número 1 evan peters el que interpretó a quicksilver en la saga de los x-men volvería a interpretar su papel en wandavision así es como lo escucharon amigos según un portal de morphe multiverse una página bastante confiable dice que habría firmado para un papel clave el actor será que volveremos a ver a quicksilver de la mano de wanda y visión en el universo cinematográfico de marvel sólo queda esperar a diciembre de este año cuando supuestamente debería estrenarse esta serie que tanto anhelamos en disney plus hace poco nos enteramos que ruby ross la actriz que interpreta a pato goman en la serie de la rovers ha dejado su papel por problemas personales sin embargo si doble vídeo nos ha anunciado el futuro del show estos comentaron que no reemplazarían el personaje de ruby ross sino que más bien crearían un nuevo personaje el cual tomaría el manto de batwoman este nuevo personaje sería ryan wilder y ahora gracias al portal de cinema spot sabemos quién va a interpretar a esta nueva versión de la super heroína de dc comics el rumor dice que vanessa morgan actriz conocida por interpretar a tony topas en river de rey o también a zara en mi niñera es un vampiro sería la que tomaría el manto de batwoman en la segunda temporada de la serie número 3 no tenemos que destacar que la película new mutants la estamos esperando hace mucho tiempo hace muchos años sin embargo su director joss bond señaló que a pesar de las dificultades y contratiempos que tuvo su proyecto con marvel y 20 centurial fox al fin se estaría haciendo realidad y nos comentó un poco sobre qué planes tenía para algunas próximas películas finalmente después de todo este tiempo pude hacer mi película the new mutants y estoy orgulloso de ello lo que espero ahora es que sea lo suficientemente exitosa como para que el estudio me permita completar una trilogía tengo todo planeado comentó el director muy entusiasmado número 4 no resulta ninguna novedad que la película de flash flashpoint protagonizada por erza miller haya traído demasiada controversia desde que fue anunciada sin embargo hace poco el director andy muschiette el cual hay que destacar que es argentino ha decidido encargarse de esta película la cual es muy esperada por los fans y al parecer ahora esta película también podría contar con cyborg de ray fisher la película de flashpoint está anunciada para mediados del 2022 y aunque todavía no comenzó a grabar el guión está casi terminado y sólo quedan arreglar algunos detalles por ahora warmer bros está buscando una nueva actriz que dé vida a iris west mientras que ray fisher volvería a este universo como cyborg una vez más en un papel secundario de hecho esto resulta bastante alentado para los fans si lo queremos conectar de alguna manera con el super crossover de crisis en tierras infinitas en el cual el personaje de victor stone es mencionado por flash de erza miller se ha comenzado el rumor de que dentro de muy poco las producciones de one day vision y the falcon and the winter soldier podrían retomar sus grabaciones dentro de muy poco mientras tanto se rumorea que si esta serie tan esperada por los fans tiene un buen recibimiento y se renueva para una segunda temporada esta tendría un cambio de título también se llegó a comentar que al estrenarse la primera temporada los dos personajes principales pasarían por un hecho traumático y serían diferentes en varios aspectos esto fue todo por hoy disculpen si me notaron algo nervioso pero al ser mi primer vídeo no sabía muy bien qué hacer los invito a seguirme en mi página de instagram en la cual subo las noticias apenas me las entero pero las desarrollo algo más en el canal espero que les haya llegado el vídeo les agradecería mucho que compartan y que se suscriban para que podamos crecer y poder mejorar la calidad de nuestros vídeos y la velocidad de las noticias esto fue todo por hoy hasta luego y hasta la próxima